Al respecto de esta jornada, que se estará desarrollando en Liceo Santa Rosa desde las 7.30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, informó la gobernadora Ángela Yadira Baez, quien anunció que se estará brindando alrededor de 19 servicios en las áreas de asistencia social, salud y programas, donde dirá presente el Ministerio de Trabajo, Registro Civil, Dominicana Crece Contigo, entre muchos otros. Estaremos desarrollando una jornada de inclusión social en la Escuela de Santa Rosa o en el Liceo de Santa Rosa, donde se van a estar brindando a la comunidad y a todo el que asista 19 servicios, que van desde asistencia de CONADI a los discapacitados, CONAPE, para licencias, pensiones solidarias, Superate, para que se registren los que no tienen tarjeta, va a estar PROMIPINE y todos los PIRMES para las personas que estén interesadas en emprender un negocio. De igual forma, la representante del Poder Ejecutivo en la provincia informó sobre el operativo de servicios a través del programa Superate, que se estará desarrollando en el barrio Washington Matanzas, en el Centro Comunal Daniel Melo. Algunos de los servicios que se estarán brindando son Medicina General, Punto Solidario, Comedores Económicos, Seguro Nacional de Salud, entre otros. En medicina interna, en medicina general, oftalmología, etc. De igual estará, como los comedores económicos estarán asistiendo con la comida para todo el que reciba los servicios, cuando vayan saliendo, porque de una vez no tengan que ir a cocinar a la casa. Y en Matanzas, en el municipio de Matanzas, en el barrio Washington, también se estará realizando una jornada de inclusión, pero esta no con PROPE, sino con Superate. Este programa en Matanzas estará desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.